En la escuela primaria Blue Bonnet Trail ofrecemos un aprendizaje visible basado en la investigación. Aquí todos los estudiantes experimentan el idioma y la cultura como parte del programa IB. El propósito de nuestra escuela es crear un ambiente exitoso donde todos los estudiantes crezcan emocional y académicamente para que puedan convertirse en adultos exitosos que actúen en el mundo real. A nuestros maestros les encanta trabajar en la primaria Blue Bonnet Trail debido al liderazgo positivo y de apoyo, nuestra gran comunidad y la agencia que brinda el programa IB. Elija la escuela primaria Blue Bonnet Trail. Explore las posibilidades en Mainer ISD.